Y esa alma fue con la que me trajo Dios al mundo. Y esa alma siguió sus sueños pero se fue desprogramando y contaminándose con el pecado y con las cosas del mundo. Usted no se vaya por una discoteca, bebé. Usted vaya y llame a esa persona que tiene otro país que la amo y no la puede abrazar. Porque nada en este mundo es eterno. Solo nosotros y eso es solo lo mismo Dios. Bueno, ya todo el mundo vio los sucesos de este fin de semana en el concierto de Farruko. Tú sabes que podemos hablar 20 cosas, pero si no hablamos con personas que realmente conozcan la palabra de Dios, que hayan pasado por momentos similares al de Farruko, pues yo creo que yo puedo decir mi opinión, pero si no soy conocedor, pues no vale de nada. Que es lo que he visto, están haciendo muchos podcasts, la gente dando su opinión. Pero vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Hay mucha gente que se le olvida que en esa tarima, esa noche había un ser humano. Un ser humano que posiblemente estaba vacío y que de cierta manera necesita o necesitó hacer eso para sentirse mejor. Yo creo que lo logró, pero yo voy a hablar con una persona que me puede dar un poquito más de luz, no tan solo a mí, sino también a ti, en cuanto a este tema de lo que está viviendo Farruko en el día de hoy. Estuvo pasando por eso hace varios años atrás, así que desde su punto de vista hablamos de eso y mucho más. Acá en Molusco TV recibo a Héctor Delgado. ¿Cómo estás, papi? Yo te bendiga, Molusco. Dejándote la gracia una vez más por la oportunidad, ¿verdad? Que me prendas de estar aquí con todo tu público. Para mí siempre es grato tenerte. Creo que después de años hemos entablado una buena relación. Tenemos una gran comunicación y obviamente tenemos una comunicación de verdad. Yo te digo mis dudas, tú me las contestas, me las respondes. Y esta entrevista es una entrevista de un hombre lleno de dudas, hace un público lleno de dudas. Y también un público conocedor, porque yo no sé qué tiene este canal, pero históricamente cada vez que traigo personas a hablar de Dios, vienen un montón de personas y en los comentarios lo dejan rápido sentir. Eso me encanta. Así que por eso siempre tengo, o sea, este canal no le cierra las puertas a Dios como mucha gente puede pensar. Amén. Mira, una vez en la entrevista de verdad, cuando yo me convertí, esa entrevista de verdad me dijo, mira Héctor, cuando tú eras Héctor del Fader, tú le decías a tus relacionistas públicos que preguntas se podían hacer y que preguntas no. Y me dijo, ya tú te convertiste, todavía es lo mismo para que me digas cuáles son las preguntas que sí y cuáles no. Y yo le dije, no, mira, la Biblia dice que cuando uno viene de Cristo, todas las cosas viejas cambiaron y todas son hechas nuevas. Le dije, tranquila, dame la pregunta que tú quieras, que para cada pregunta tuya hay una respuesta en la Biblia. Brutal, brutal. Sí, yo recuerdo, bueno, yo te entrevisté como Héctor del Fader muchas veces y sí, no toques ese tema. Ey, no, finito. Y yo, ok, chévere, está bien chévere. Y lo puedo entender de cierta manera, de cierta manera. Vamos a hablarle de Farro. Obviamente yo creo que no hay ni una sola persona que siga el género, o incluso que no lo siga, que no haya visto las imágenes del consultor de Farruko el sábado. Y yo quiero tratar de entenderlo. Quiero poner el punto de vista del público y quiero poner también el punto de vista de Farruko, que es el más que me importa. Ok. ¿Cuál es el proceso para que una persona, para convertirse en los caminos del Señor? O sea, ¿qué uno siente? Mira, lo primero es que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, la historia de Farruko es la historia repetida, igual que lo fue la de Héctor el Fader. Pero Héctor el Fader no fue que comenzó esa historia. Esa historia comenzó con Moisés, que dice la Biblia que vivía en casa del faraón. El faraón es tipo de, el presidente de los Estados Unidos vivía en la Casa Blanca. Y dice la Biblia que en un momento dijo estas palabras por su boca. Yo prefiero los vituperios de Cristo antes que los deleites temporales del pecado. O sea, el faraón dejó toda su vida que tenía dentro de la casa del faraón para irse a un desierto casi por 40 años. Eso fue lo que pasó con Farruko. Eso fue lo que pasó conmigo. ¿Y cómo comienza eso? Esto comienza poco a poco. Mucha gente piensa que aquel hombre llamado Héctor el Fader, en febrero de 28, cumplimos 14 años este mes. Wow. Bueno, fue el día que él tomó la decisión, ¿no? Yo siempre he dicho que, mira, yo era uno de los tipos más analíticos que había en el género. Bueno, cuando se mencionaban para aquel tiempo, ¿verdad? Los primeros cinco raperos más pegados tenían que mencionar Héctor el Fader. Yo no cantaba como Luis Miguel, ni tenía el cuerpo de Chayán. Quiere decir entonces que yo analizaba todos mis movimientos para atraer al público a que fueran mis conciertos. Tiraba dinero, andaba con el combo, tenía ese personaje. O sea, yo era un tipo bien analítico. Y mi decisión de yo servirle a Jesús no vino de la noche a la mañana. Mi decisión de servirle a Jesús vino de muchos años atrás. La primera vez que yo empecé a analizar que algo estaba mal fue, ¿verdad? Como he dicho otras veces, en un concierto que tuve en Nueva York con el Coyote, Héctor y Tito, Maíz O'Escol Gardner. Para aquel tiempo, llenar el Maíz O'Escol Gardner, eso era imposible. Y menos unos raperos, reggaetoneros. Sí, gente latina. Gente latina. Reggaetonero latino. Era imposible. Sí, claro. Era imposible. Y recuerdo que estaba lleno. Yo andaba con mi papá, con mi mamá, con mi hijo. Todo el mundo fue para allá. Recuerdo que estaba en el piso 19 del hotel Pensilvania, frente al Maíz O'Escol Gardner. Que precisamente estaba en Nueva York en estos días. Y mi hija me dijo, papi, yo quiero que tú me lleves a ver el hotel donde tú intentaste suicidarte. Eso nadie lo sabía. Ayer hablaba con mi hermano y mi hermano me decía, es verdad, tú nunca me dijiste a mí nada. Hablaba los otros días con Rebo, el productor, y me decía, es que tú nunca dijiste nada. Quiere decir entonces que eso comenzó en ese cuarto. Ese día yo empecé a analizar. Yo dije, espérate, pero si el Maíz O'Escol está lleno. Yo ando con mi hijo, con mi papá, con mi familia. ¿A qué algo anda mal? Y comencé a buscar qué era lo que andaba mal. Quizás lo que pasa es que me hace falta otra mansión. Quizás es que me hace falta otro carro de último modelo. Quizás es que me hace falta otra gata. Pero seguía, seguía consumiendo y consumiendo todo lo que yo pensaba que iba a sanar. Ese vacío que vive en mi corazón. Y pasaba como el proverbista que dijo, vanidad de vanidad de toda es vanidad. Nunca se canse el ojo de ver ni el oído de escuchar. Hasta que un día, febrero 28 del 2008, tomé la decisión. Pero esa decisión la tomé por todos los sucesos que estaban pasando en mi vida. Eran años de analizar. Eran años de buscar, pero qué pasaba, por qué estaba ese vacío. Por qué no era feliz. Y mucha gente me ha dicho, ah, pero es que yo soy feliz. No, no, pero es que yo no estoy diciendo que el que no tiene a Cristo no sea feliz. Lo que pasa es que sea feliz y de momentánea. Yo también era feliz. ¿Quién no es feliz cuando está en una discoteca y todo el mundo está cantando las canciones tuyas? ¿Quién no es feliz cuando tú estás en el choliseo y la gente está corriendo tus canciones? Pero era momentánea. Porque cuando llegaba el cuarto, seguía ese vacío que había en mi corazón. Seguía ese lugar que no lo llenaba los carros, no lo llenaba nadie. El 28 de febrero, molusco. El 2008, me desesperé. Y grité lo que por años estaba loco por decir. Que había un vacío en mi corazón que solamente lo podía llenar Jesús. ¿Tiene que ocurrir tragedias en la vida de un ser humano? ¿Tiene que pasar cosas, sucesos graves para mirar a Jesús? Mira, cuando yo no estaba convertido, yo era uno de los mayores críticos de los cristianos. Ah, que mamey. Fulano buscó a Dios cuando se buscó el rebulo. Fulano buscó a Dios cuando la mujer lo dejó. Fulano buscó a Dios porque es que nosotros criticamos porque no conocemos a Dios. Pero cuando tú buscas el carácter de Dios, la Biblia dice, en Oseas 2, versículo 14, que Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Salmo 78, versículo 34, dice la Biblia. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Y se acordaban de que Dios era su único refugio. Pero ese morir no es literal porque Dios no es un Dios de muertos. Quiere decir que muchas veces Dios permite esos momentos difíciles, por no decir todas las veces. ¿Sabes qué? Para que nosotros lo miremos a Él. Es la verdad. Es la verdad. La tristeza, el dolor, es el megáfono de Dios para que la gente lo mire. Cuando viste los videos de Farruko en su concierto, que acabé de señalar, obviamente lo estuve hablando en el programa de radio y lo digo aquí, a mí me parece un poco injusto de parte de la gente. Porque los que tengo un grupo de hipanas amigos que estaban en el concierto y me dicen, espérate, la percepción que existe afuera en la calle no es lo que ocurrió en el concierto. Él llevó el concierto hasta el final. Es verdad que la canción de Peppa, él no la cantó él mismo, pero puso el público que la cantara. Pidió perdón también por la letra de Peppa. Pero lo que vimos fueron las últimas dos canciones. O sea que él hizo su concierto completo de música secular, de los éxitos de él, y al final simplemente cogió dos temas que fue lo que vimos y que fue lo que se fue viral. No se ha ido viral el 90% de su concierto, se fue viral lo que pasó al final, que fue donde la gente, que por cierto tienen desacuerdo incluso de que tengas que devolver el dinero. Porque yo te di el concierto que yo te prometí. Al final fue. Nada, esos son otros 20 pesos, lo discutimos allá, pueden buscar ese podcast. Pero cuando tú viste los videos, que viste un Farruko completamente distinto, a mí se me pararon todos los pelos, porque, volvemos, yo conozco a Farruko y sé quién es, no es mi íntimo amigo, pero lo conozco y he tenido la oportunidad de hablar, conversaciones con él, tanto en entrevistas y fuera de los micrófonos. Y verlo en esa situación o en ese momento, digo, wow, no es la primera vez que lo veo a un artista. Cuando tú lo viste, ¿qué sentiste? Cuando tuviste a Farruko en ejecución, en su concierto de música secular, con público secular. Bueno, mira, yo escribí un mensaje en mis redes, felicitándolo, diciéndole, te felicito por ser valiente. ¿Sabes por qué, Molo? Porque hay muchos artistas que sienten lo mismo que él, pero no tienen la valentía de gritarlo al mundo. Hay muchos artistas que están en depresión, que se están muriendo por dentro, igual que me estaba muriendo yo, que no tienen la valentía de gritarle al mundo. Farruko lo que hizo fue que sacó la valentía, que la Biblia habla de ella, porque dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los brillantes la arrebatan para decirle al mundo, ya me cansé. Yo hice lo mismo, lo que pasa es que no había redes sociales. Yo llegué ahí y dije, ya me cansé. Mira, Molusco, cuando yo llegué aquí, yo siempre le digo, Señor, voy por donde a Molusco, Molusco tira duro, dame sabiduría para contestar las preguntas. Cuando me estaba cambiando en el baño, el Señor me traía a la mente algo y me dice, pregúntale a Molusco que él te dijera, ¿qué te contestaría si tú le dijeras, yo estoy sobrepeso ahora mismo, pero no me canso, no me da sueño, yo estoy sobrepeso, le admito, pero me siento bien, yo no tengo que estar como tú, tú me siento bien, yo como y puedo correr 10 millas. ¿Qué tú me dirías? Que yo soy un K. ¿Me estás mintiendo? ¿Por qué te estoy mintiendo? Bueno, de varias razones, porque yo he estado en tu peso y sé que eso no es cierto. Sé que cuando uno está obeso, no puedes correr 10 millas, cuando tenemos una vida sedentaria, nos quedamos dormidos a cada rato y que fue una de las causas mayores por la cual yo hice mi cambio, porque ya eran las 3 de la tarde y yo no podía sostener mi cuerpo. Pues a mí el ser humano que me diga que es feliz sin Cristo, yo le contestaría también, están mintiendo, porque yo estuve ahí. Yo tuve millones de dólares, yo tuve poder, pero había un vacío en mi corazón que nada lo podía llenar. Farruko es un valiente, un valiente que se atrevió a decir lo que muchos artistas no se atreven a decir. ¿Con lo que tuviste de Farruko? ¿Tú crees que cuando él termina y concluye esos compromisos que tiene, lo que tiene que concluir, al igual que lo hiciste en este momento dado, tú concluiste? Y todavía tengo compromisos contractuales porque yo tenía contratos de las letras con Universal y todavía hay contratos que están ahí, que yo sé que él tiene que cumplir con unos compromisos contractuales. ¿Así es? Pero tú, con lo que tú viste, hay muchos que dicen que sí, otros que dicen que no, yo quiero que tú me digas un paso en tu experiencia. Obviamente tú no tienes una bola mágica y tú no sabes. ¿Tú crees que haya un, que Farruko algún día vuelva después que salga de todo su compromiso a cantar música secular? ¿Tú crees que realmente esto es inminente, que Farruko se convirtió o va a seguir los caminos de Jesús? Mira, eso, eso es, por eso yo pedí oración por él. Farruko entró ahora en una novedad de vida. Una novedad de vida que va a estar plagada de muchas pruebas, va a estar plagada en muchas situaciones, en la cual, pues, él tiene que mantenerse fuerte porque la realidad es que cuando yo me convertí, la gente piensa que lo difícil fue dejarlo todo, pero lo difícil es mantenerse sin volver a buscar ese todo. Quiere decir que ciertamente estamos orando por él para que Dios no solamente le dé la fortaleza para permanecer, para que él también, pues, pueda permanecer en este evangelio puro y santo que Dios nos dejó. Pero para él era de imposible. Yo no estoy libre alberdrío, yo, a mí nadie me está obligando a estar aquí. A mí me han ofrecido millones de dólares para regresar al mundo y yo puedo aceptarlo y volver a cantar. Pero yo me he mantenido, me he mantenido, ¿verdad? Hago mis ejercicios para mantenerme aquí. Una de las cosas que me hace estar aquí es el agradecimiento al Señor porque se supone que yo estuviera muerto, que estuviera quizás preso. Y eso me hace estar aquí. Hay muchas cosas que Farruko va a tener que hacer para poder permanecer, ¿verdad? En eso que él creyó. Yo sé que Dios lo puede hacer y estoy orando porque sé que él es una pieza muy importante para el reino de Dios en este último tiempo. Pero decirte que no pudiera pasar te estaría mintiendo porque pues, eso ha pasado con otras personas. Hay muchos artistas que se han convertido no solamente de este género, de otro género, ¿verdad? Que después que aceptan el Señor se han vuelto hacia atrás. Pues yo no quiero que este sea el caso de Farruko. ¿Verdad? Yo quiero que él permanezca porque yo sé con lo que él chocó. Yo sé con lo que él chocó. Eso que él con lo que él chocó yo lo probé. Hace poco llegué a un puesto de gasolina y había un adicto y me dijo esto como tú estás te bendiga papá estás bien y cuando iba a empezar a hablar él me dijo cógelo con calma no vengas como los cristianos que vienen aquí que le empiezan a meterse a uno palabra y se le quieren meter uno por dentro. No venga con eso esto yo con calma y yo le dije pues tú sabes que yo era igual a mí me sacaban por techo esos cristianos que me querían se me querían meter por dentro para hablarme de Jesús. Le dije hasta que yo conocí a Jesús ahora estoy en el otro lado de la cancha ahora yo también me le quiero meter por dentro a la gente ¿sabes por qué? Porque cuando yo llegué aquí lo primero que tú me miraste fue la barriga. ¿Yo? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque tú desearías que todos los que estamos sobrepeso vivieran lo que tú estás viviendo. ¿Cierto o falso? Sí pero incluso hice una página de Instagram aparte que se llama Jorge Pabón PR para que la gente viera mi proceso y eso pero no soy creyente en decirle a la gente a tirotearlos con eso. Bueno, no. No, si me preguntas te voy a hablar de mi experiencia. Por eso, para los que quieran. A mí. Los que quieran. Ah, pero a mí toda vez que me cogen me dicen ¿qué pasó? Tienes que hacerlo porque tú estás disfrutando de algo igual que cholo. Pero yo te lo estoy de cholongo claro, tú manejo pero la realidad es que en el caso yo te lo digo a ti porque mucha gente te necesita y todo el mundo sabe que si uno sigue así va a llegar el momento en que Lo voy a hacer lo voy a hacer te diré que le tengo miedo a la aguja a las operaciones pero no tienes que operarte yo tampoco voy a decir a la gente tienes que hacerte la bariátrica no, eso fue una decisión mía pero yo lo entiendo el punto el punto que quiero traer es que tú desearías que toda persona viva la experiencia que tú estás viviendo porque tu vida cambió no vas a querer volver para atrás pues eso mismito fue lo que pasó con Farruko lo que pasó conmigo de momento chocamos con esta verdad y nos desesperamos porque queremos que todo el mundo sepa que esto es real mira Molusca mira tú me conoces a mí nosotros nos conocemos desde mucho antes ¿tú te crees que si esto no fuera real yo estuviera aquí? ¿tú te crees que si esto tuviera una milésima de mentiras yo estuviera aquí? yo era un negociante si yo estuviera en el mundo ahora tú sabes todo el dinero que yo estuviera haciendo en el género y tú crees que yo me estoy negando a eso por una emoción ¿tú crees que Farruko en el pit de su carrera escuche bien en el pit de su carrera tiene alrededor de dos canciones que son las más pegadas en el mundo entero en el pit de tu carrera tú decirle al mundo esto no es esto no es eso no puede ser una emoción lo que pasa es como te dije que él chocó con lo que yo choqué y con lo que todos van a chocar uno primero otro segundo otro tercero pero todos vamos a chocar y aún si no chocan en vida la Biblia dice que todas rodillas se dolarán ante él un día estaremos delante de él y tristemente ahí van a chocar ahorita me dijiste algo que que me trabajó y es que nadie es feliz sin Jesús eso es bien debatible pero yo creo que a ciencia cierta nadie tiene la respuesta real eso es mi manera de pensar incluso mucha gente no es posiblemente que es feliz y no sigue los caminos de Jesús pero sigue una buena vida porque yo lo veo de la siguiente manera hay gente que tiene una vida al garete muy al garete sin entrar en detalle y pues realmente siente un vacío siente ha cogido demasiados cantazos y pues al final del día pues dice mira mano ya no puedo más y entonces pues decide y por los caminos de Jesús pero hay gente que no ha tenido la vida una vida desenfrenada una vida al garete ha tenido una buena vida es verdad que lo más seguro no sigue los caminos de Jesús incluso hasta son ateos pero son felices eso no es posible Jesús dijo mi paz os dejo mi paz os doy la paz que yo doy no es como el mundo la da Jesús no dijo que en el mundo tú no vas a tener paz tú tienes paz lo que Jesús dijo es no es como la mía tú tienes paz cuando estás todo tranquilo todo bien pero cuando te llaman y te dicen que no estoy hablando de ti me voy a coger yo de ejemplo Dios te cuide siempre pero me voy a coger de ejemplo no tengo problema pero me voy a coger yo de ejemplo cuando te llaman tú siendo esto el padre y te dicen donde tú estás bendición mami estoy aquí con los muchachos estamos celebrando que llenamos el choliseo dos veces cuando nadie lo podía llenar vete al cuarto aparte que tengo que decirte algo ok ¿qué pasó? tu papá tiene cáncer terminar se me cayó el mundo se me cayó mi papá era la luz de piso tenía un éxito por aquí pero estaba perdiendo la mitad de mi corazón después de ahí intenté quitarme la vida como tres veces no salía de mi cuarto conocí al señor a los dos años de conocerlo mi papá se le arregló todo el cáncer mi papá estaba a punto de morir y yo estaba predicando en Costa Rica me llama temprano y me dice Héctor tu papá se murió el pastor de Costa Rica me dice guerrero ¿qué vas a hacer? ¿vas a arrancar para Puerto Rico ahora o te vas mañana por la mañana? yo le dije no lo van a poner hoy te voy a predicar a Cristo y mañana sigo para Puerto Rico y vuelvo con el tierro de papi cuando llegué acá todo el mundo estaba asustado decían su papá era la luz de sus ojos esta yo creo que no la iba a aguantar muchos pensaban que iba a apartarme recuerdo que llegué al funeral no solamente enterré a mi padre sino que fui el predicador en su funeral recuerdo que se me acercaron muchas personas y me dieron de dónde tú sacaste esa paz de dónde tú sacaste esa tranquilidad Jesús dijo mis pajos dejo mis pajos doy la paz que yo doy no es como el mundo la da si tú puedes ser feliz hasta que llegue el momento difícil hasta que te des cuenta que el dinero no puede salir en un familiar hasta que te des cuenta que el divorcio está rondando tu casa y los carros la tarjeta el mármol la piscina no pudo sostener ese matrimonio ahí se va la felicidad y ahí es que entra la felicidad que da Jesús que aún yo enterrando a mi hermano hace un año y medio atrás porque murió por COVID lo lloré pero no estaba depresivo porque tenía la felicidad que Dios da esa es la diferencia molusco pero siempre tiene que haber una desgracia para uno creer o sea siempre tiene que haber una desgracia para uno ver porque porque no podemos como seres humanos ver antes pero tú me estás diciendo sí porque hay otros que lo ven antes mi pastora mi Dalia Angulo nunca el testimonio de ella es que nunca ha estado en el mundo ella toda la vida ha estado en Jesús porque hay gente hay gente que nace en el evangelio es una realidad hay otras personas que tienen que darse cuenta en ese momento triste que hay dos felicidades está la felicidad completa que ofrece Jesús y la felicidad momentánea está la paz completa que ofrece Jesús y la paz momentánea por eso es que hay gente que Dios tiene que llevarlos al desierto para que reconozcan esa felicidad reconozcan sabes que esa paz que solamente la da Jesús por eso te dije Jesús dijo fíjese mi pago dejo mi pago doy la paz que yo doy no es como el mundo la da él está diciendo no hay gente que en el mundo tiene paz pero no es como la mía porque va a llegar un momento que esa paz va a ser removida y por eso es que los psiquiatras están llenos por eso es que el suicidio está como está por eso es que los divorcios están como están y todo sigue en aumento ¿por qué? porque hay una paz y una felicidad completa que solamente la da Jesús vamos a hablar del público del concierto de Farruko hay un público que está de acuerdo con lo que hizo que lo respeta incluso lo más sobre el público que no comparte lo que hizo pero que tampoco lo ataca y el tal público que básicamente se ha el video que yo subí en mi cuenta de Twitter se ha ido viral tiene más va para 200.000 views en mi cuenta de Twitter y hay de todo y hay un hay un tweet bien famoso de un chamaco que escribió por ejemplo bueno yo puse llegó el momento Farruko se presentó en el concierto de Miami y predicó durante el show según varias personas presentes Farruko pidió perdón por la letra de Pepa y sonó el tema pero no lo cantó hay múltiples reacciones en las redes ¿qué opinas? y de repente hay una persona que comentó que estuvo guiando dos horas y que él no pagó para que la estén predicando incluso le decía el mal le dijo no voy a decirle la palabra aquí porque no no vale la pena yo lo puse en Morosco Urban News el video de él la reportera que hace reportajes para este canal pues lo estuvo publicando ok este este era el lugar para hacerlo o sea tenemos que entender que seguramente allí habían ateos o gente que simplemente no querían escuchar hablar de Dios allí que fueron simplemente para escuchar una música de party y después Farruko básicamente termina diciendo no vayas a la discoteca abraza a tu mamá abraza a tu papá abraza a tu esposa abraza a tu familia vestido de negro completo el aura completamente distinta de Farruko mucha gente había muchos sentimientos encontrados en ese público era el lugar hay un Farruko que al igual que Stoller Fader al igual que Robin Williams al igual que Michael Jackson se estaba ahogando se estaban ahogando y de momento le tiraron un salvavidas y como yo se salvavidas yo tratar de decirte a ti si era el lugar o no el lugar sería yo tratar de meterme en lo que está sintiendo ese hombre que encontró un salvavidas cuando yo me convertí al Señor yo le predicaba hasta los gatos yo quería que todo el mundo como aún lo quiero encontrar ese salvavidas solamente el que está en una depresión como la que yo pasé una depresión como la que pasó Michael Jackson que lo llevó a la muerte una depresión como la que pasó Robin Williams que lo llevó a la muerte solamente el que está en una depresión como esa y se encuentra un salvavidas va a entender lo que le pasó a Farruko escucha bien siempre he aprendido que para tener misericordia tengo que sentarme en el lugar de la otra persona los que lo están criticando los puedo entender llegaste a un concierto y de momento en ese concierto tú estás esperando que te dijeran una cosa y escuchaste otra yo lo puedo entender pero un día ellos también van a necesitar ese salvavidas y un día van a entender lo que Farruko hizo sabe toda la gente que yo señalé y quizás critiqué es que es fulano es que siempre es que todos le da un versículo me recuerdo que había evangelistas que se sentaban a hablar conmigo cuando yo era esto del padre y siempre me hablaban de versículos y yo esta gente hablando tanto de versículos entonces ahora ahora señor que me encanta hablar los versículos de la Biblia porque la Biblia es vida y yo puedo entender al público pero más entiendo a Farruko porque es imposible tú encontrarte con esa salvavidas y tú decir ojalá tú también es el entorno de la música urbana también lo que posiblemente destruya estos la fama me dijiste me dijiste dos personas que no era un actor sumamente famoso Robin Williams me dijiste Michael Jackson una super estrella del pop y la última vez esta muchacha que era Miss Universe que se suicidó se tiró en un piso número 40 creo que fue o sea que no lo cataloguemos como la música urbana la fama en general mira la Biblia dice en Romanos 15 versículo 4 que lo que antes se escribió se escribió para nuestra enseñanza aquí están todos los ejemplos todos los ejemplos verdad que nos dicen porque mucha gente parece de todo esto y es por la fama y el poder fíjate que cuando Jesús sale de su retiro en el desierto se le aparece a Satanás y le dice si tú me sirves a mí te apostas ante mí yo te voy a dar todos estos reinos y todo este poder le estaba diciendo te voy a dar poder y fama yo siempre hablo del cuento del pobre el cuento del pobre es el que cuando yo tenga esto voy a ser feliz cuando yo tenga esto voy a estar contento el problema es que ¿por qué se ataca tanto a los artistas y la gente que tiene tanto dinero y tanto poder? porque ya que tú lo tienes ahí empieza la desilusión de tu alma ahí es que tú empiezas a decir ya lo tengo ya tengo la mansión ya tengo el carro ya tengo el dinero ya puedo llamar al que sea ya me me llego a Nicaragua y el el presidente el vicepresidente es el que me recibe ya tengo todo pero te das cuenta que es un engaño y que hace todo no llena el vacío que hay en el corazón la realidad es que sí un mundo oscuro todo un mundo bien oscuro un mundo bien oscuro que está lleno de gente luchando por el poder y no solamente el género el mundo entero está luchando por el poder lo de Farruko no es una cosa de ahora para ahora o sea desde el 2015 bueno yo lo recuerdo desde el 2015 no sé si tú lo recuerdas desde antes pero yo recuerdo desde el 2015 a Farruko en una entrevista en radio que empezó a coquetear y hablarle que en algún momento él se va a retirar y va a dedicar su vida adiós él lo dijo en esa entrevista en el 2015 su joven carrera después vino los discos Visionary vino estos discos vino grandes éxitos de Farru y él siempre la coqueteaba incluso tuve la oportunidad yo en mi cuenta de Instagram subí en el 2019 cuando estaban matando un montón de gente que él hizo un concierto por La Paz y toda la cosa yo le recordé a la gente cuando fue al programa de radio de La Mega donde él fue y lloró esto está cabrón y si Dios me puso aquí es porque yo no tenía que hablarle aquí al pueblo si Dios no quiso que el evento se diera y me puso frente a este micrófono es porque me está utilizando como herramienta para decirle a ustedes que nos estamos matando o sea Farruko de cierta manera siempre ha tenido una situación en su vida como que muestra un gran vacío en su corazón y un gran respeto y ha considerado toda la vida unirse a los caminos del Señor como tú lo estás y como están millones de personas o sea que no es de ahora y lo recuerdo y se lo trató de refrescar a la gente que no sé si mucha gente no sabe pero que no vaya a pensar que esto es de ahora para ahora no Farruko desde hace muchos años está coqueteando con esta idea sí sí yo pues recuerdo que Farruko a sus comienzos pero muy muy a sus comienzos recuerdo que una vez pues la primera vez que nos conocimos recuerdo que él se fue conmigo para dos días de campaña nunca se me olvidó él estaba comenzando recién recién saliendo en su verdad en su vida artística y como te dije pues Farruko pues ha sido más expresivo si yo te enseño el celular que no lo voy a hacer porque soy pastor y tengo que tener ética porque Farruko te ha dicho en la entrevista muchos artistas me lo han escrito a mí pero se te dije al principio que Farruko es un valiente que se está atreviendo a decir algo que otros que lo están viviendo no se han atrevido a decir ¿por qué tú crees que no se atreven a decirlo? ¿cuál es el temor? hay muchos miedos mira por ejemplo ¿cuál es el miedo? mira yo mira tú escucha te voy a hacer esta asignación esta es una asignación para ti escucha el intro de Bad Boy uno de los discos míos más vendidos un disco que cuando tú lo escuchas da miedo con las letras que están ahí escucha el intro en el intro yo prediqué y nadie se dio cuenta en el intro yo prediqué y nadie se dio cuenta de lo que yo dije nadie se dio cuenta que en ese intro Héctor el padre estaba gritando y estaba diciendo estoy cansado después de ese disco pasaron cuatro años o tres años si no me equivoco y me convertí hay mucha gente que están gritando pero tienen miedo ¿miedo a qué? mira Molusco ¿tú sabes por qué yo no me convertía? porque en verdad en verdad a mí no me gusta la hipocresía yo no quería fallarle a Dios el 90% de la gente que no se convierte no se convierte porque tienen miedo porque dicen yo no voy a jugar con Dios porque la gente piensa que uno viene para acá y esto depende de uno cuando la Biblia dice en primera de Samuel capítulo 2 versículo 9 que nadie es fuerte por su propia fuerza yo tenía miedo de fallarle a Dios primero que yo era un regulero no me gustaba que nadie me faltara el respeto si alguien me faltaba el respeto automáticamente no pasaban dos segundos que tenía que recibir la contestación mía yo dije yo no voy para el evangelio el primer hermano de la iglesia que me falta el respeto va a tener problema conmigo yo no voy para allá a jugar con Dios pero mujeriego mujeriego yo nunca usé droga pero era un mujeriego no voy para allá porque yo tenía miedo yo no voy para allá a jugar con Dios yo nunca voy a serle fiel a mi esposa entonces voy a estar yo ahí hablando de un Dios entonces yo por ahí adulterando todo era miedo hasta que un día no pude más nada y me acercé al Señor y ahí entendí que que Dios cambia llevo 14 años con una sola mujer y estoy enchulado no me hacía falta más ninguna me ha faltado el respeto me ha faltado el respeto una vez un hombre saliendo de un culto me dio una bofeta recuerdo que me dio la bofeta bajé la cabeza y le dije yo te bendiga sabe toda la gente del género que desde que yo me convertí me ha faltado el respeto ¿cuándo tú me has visto a mí contestando? recuerdo que una vez me hiciste una pregunta y te dije yo no voy a hablar nada ni para defenderme que yo sepa que voy a herir a otro ¿sabes cuántas mentiras yo he escuchado que han dicho en entrevista que yo le hice esto al padre le esto que aquello que lo otro ¿cuándo tú me has visto que yo he contestado? nunca porque mi visión ahora es que las armas se conviertan y si tienen que pasarme por decirme pisotearme para llegar a Jesús si Jesús se humillaron para que yo llegara a salvarme ciertamente mucha gente no se convierte por los miedos por el miedo a no fallar la Dios dices que llevas 14 años con la misma mujer y me graba duda ¿cómo cómo ocurre una relación luego de tantas infidelidades? ¿cómo ocurre esto? o sea como ya no surge el tema a mitad de camino borró mi cuenta nueva es que lo que pasa pero si yo te estoy diciendo que esto es algo este molusco que por eso es que yo le dije al adicto yo también ahora me le quiero meter por dentro a las personas porque es que es algo que yo lo puedo sostener con prueba mi esposa era la mujer más rencorosa del mundo la seguridad mía que yo tenía la mayor vez era por mi esposa porque llegaba a la discoteca y me quería prender toda la muchacha que yo andaba con ella mi esposa era rencorosa uno de los temores que yo tenía era yo no voy a volver con ella porque la realidad es que esto va a ser todos los días diciendo me hiciste esto me hiciste un hijo fuera del matrimonio esto lo otro molusco yo estoy delante de la presencia del señor yo llevo 14 años con mi esposa nunca me he hablado de algo del pasado cuando me he hablado de parejas del pasado es para tripiarme eso solamente lo hace Dios eso solamente lo hace Dios si tú escucharas el testimonio del matrimonio de Julio el testimonio del matrimonio de Julio si tú lo escucharas tú dices no puede ser si tú dices no puede ser es más un día te debería hacer un podcast con ellos dos tú vas a decir no puede ser es que eso no puede ser cuando tú escuchabas ayer al estrujillo predicando diciendo que el que le mató al hermano ha llenado el vacío que su hermano le dejó tú vas a decirle es que no puede ser porque es imposible humanamente tú perdonar el que mató a tu hermano y vivir con él entonces ¿qué pasa? eso solamente lo hace el Señor mi matrimonio lo restaura el Señor y mi esposa vuelve y te repito tenemos una vida no somos un matrimonio perfecto sí porque tampoco nos vengo a decir aquí que es no podemos tener nuestras desaveniencias pero quien sostiene nuestro matrimonio es el Señor y cuando tú usas la palabra desaveniencias en vez de problemitas y careos eso es para que tú veas como Dios me puede hablar de talisa wow aquí hay una conversión pero brava desaveniencia en tu vida pensaste tú en mi vida esa palabra desaveniencia tuve la oportunidad de entrevistar a Vico hace hace como dos semanas una de las entrevistas más increíbles que he tenido la oportunidad de hacer está aquí y también entrevisté a Alejandro Almagri ¿qué pasa? en esa entrevista con Vico tuve la oportunidad de ponerle la canción que él había hecho que Alejandro Almagri hizo con Arcángel y ¿por qué le he dado tanta cobertura esto de la canción de Arcángel con Almagri porque básicamente es lo que tú estás hablando aquí no sé si has tenido la oportunidad de escucharla la canción trata básicamente de que Arcángel quiere sentir lo que siente Almagri quiere sentir eso que ustedes dicen que sienten quiero tener llena de ese vacío que ustedes dicen que eso se logra y en la voz de Arcángel que es increíble ¿cómo? Gozo se llama Gozo en la voz de Arcángel increíble básicamente diciendo Alejandro eso y Alejandro diciéndole mira esto es la que hay pero que no se te haga muy tarde porque se te hace tarde y en el caso de Alejandro Alejandro Almagri es bien específico que incluso en una de las conversaciones que tuve con Alejandro Almagri él me confesó en ese podcast que una una de las prédicas favoritas son son las tuyas él lo dijo ahí sentado en la misma silla que tú estás le encantan tus prédicas pero Alejandro es un poquito más enfático en que tienes que hacerlo aquí en vida porque si no no te salva y él incluso dijo que Farruko tiene cara de que es un hombre que se va a salvar y justamente luego una semana después estamos viendo lo que pasó en el concierto hay mucha gente así como Arcángel en esa canción gozo es lo que te digo Arcángel va a ser tremendo predicador lo ves Arcángel me duro es un hombre que es sincero y que dice las cosas como la siente va a ser tremendo predicador él se atrevió a hacer una canción y a decir algo que otra gente lo están sintiendo pero no se atreven a reconocerlo eso es eso es por eso te dije al principio el moruzco que esto no es un cuento es algo real hay unos que lo quieren creer otros no lo quieren creer eso no es mi mi trabajo mi trabajo es dar la experiencia que yo viví yo lo tuve todo tuve el dinero tuve fama tuve poder era respetado pero habíamos sido en mi corazón que no había nada me cansé alguien me dijo Héctor pero Tacho tú un artista me dijo tan negociante que tú eras y yo le dije muchacho si tú supieras que yo todavía he sido siendo el rey del negocio yo lo que hice fue que cambié 70 años de vida por una eternidad porque sabe que moluzco aquí todos somos eternos el ateo es eterno el que no cree es eterno el que cree es eterno el doctor es eterno el adicto es eterno todos somos eternos todos vamos para una eternidad una eternidad en el cielo una eternidad en el infierno ah el que son una historia pues está bien pues va a pasar como Pedrito que la maestra le dijo mira mañana me van a traer la historia una historia verídica que haya ocurrido en el mundo es para notas el que no traiga la historia se cuelga ay ya llegó Eduincito el otro día ¿de qué vas a hablar? voy a hablar de Nelson Mandela uff la maestra dijo dame la historia de Nelson Mandela tienes a ¿de qué tú vas a hablar Wilito? Wilito dijo bueno yo voy a hablar de Cuba y de Fidel de esa historia wow Pedrito ¿de qué tú vas a hablar? yo voy a hablar de Jonah pero espérate 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 me dijo la maestra ¿cómo que tú vas a hablar de Jonah? yo hablé aquí y dije que tiene que ser historias verídicas pero maestra eso es verídico eso está en la palabra del señor eso lo escribieron hombres eso no son historias verídicas estamos hablando de historias verídicas de cosas que existieron en verdad maestra esta es la palabra de Dios impregnada en letras lo que está escrito aquí fue Dios que lo escribió a través de los hombres la maestra se molestó le dijo tú parece que quieres colgarte yo te hago una pregunta esa historia que tú hablas de Jonah de ese Dios imaginario si cuando tú llegas al supuesto cielo tú no te encuentras gajona Frito le dijo tranquilo maestra que cuando usted llega al infierno le manda salud de parte mía porque uno de los de la U va a estar un día vamos a saber mira esto es sencillo esto es para los ateos para los que no crean en el señor si la la teoría de ellos fuera cierta que no es cierta y pongo que va a ser un picador pero vamos a sentarnos en el lado de ellos si la teoría del ateo fuera cierta de que Dios no existe de que es imaginario de que estamos perdiendo el tiempo perdí el tiempo con gusto porque desde que me acerqué hacia Dios imaginario que tú piensas que no existe se me restauró el matrimonio ya no soy infiel ya no tengo depresión ya no quiero matarme ya mami no se va a acostar preocupada porque van a llamar que mataron a Héctor todo lo que me ha hecho ese Dios imaginario es bien si al final del camino ese Dios imaginario no existía ese Dios me hizo bien y todo el que se acerque a ese Dios imaginario le hace bien matrimonio restaurado gente libertada de suicidio gente libertada de depresión la pregunta es si la historia es la otra y el Dios imaginario existe la Biblia dice que el que no se encuentra escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego un día vamos a ver que historia era la verdad la tuya o la mía y el que no se salva aquí no va al cielo yo quisiera que se salvara por el mundo seme honesto seme honesto te voy a ser honesto te tengo la pregunta si yo sigo por los caminos que voy yo Jorge Pabón el tipo que está frente a ti yo no me salvo te voy a ser bien honesto yo voy a ir al programa tuyo de la mega y voy a poner allí varias canciones no quiero que esté allí voy a sentar un panamillo y el programa no va a ser a las 5 a las 5 y empieza a las 3 a las 2 a las 2 2 a 7 2 a 7 no va a ser a las 2 lo va a cambiar a las 6 de la tarde tu me vas a decir no no va a ser eso porque ese programa de quien es es tuyo inclusive tu tienes un contrato con la mega tu puedes hacer en ese programa lo que te da la gana en cierta manera en cierta manera si pero obviamente bajo una regla bajo una regla aquí está la regla no me la inventé yo la Biblia dice que el que no se encuentra escrito en el libro de la vida se lo echa al lado de fuego y para encontrarse escrito en el libro de la vida hay que vivir lo que dice la Biblia Jesús dijo el que me ama mi palabra la guardará Molusco es mejor la represión manifiesta que el amor lo oculto yo tengo que decirte la verdad yo no puedo venir aquí a congraciarme contigo con los hombres porque la Biblia dice que el que se consagre con los hombres no puede ser siervo de Dios es la verdad hay que escapar Molusco hay que escapar de una condenación eterna que está aquí está ahí no se puede hacer más nada ahora fíjate yo tengo el mismo pensamiento que tú por eso es que yo me preguntaron los otros días ¿qué tú crees de Bad Bunny? me preguntó una persona yo me imagino que estaba esperando que yo zumbara cuatro rafagazos claro normal y yo le dije yo creo de Bad Bunny lo mismo que Dios creía de mí no estoy aplaudiendo lo que está haciendo porque está fuera de lo bíblico pero había una pastora Molusco que cuando yo Terestor el father ¿sabe lo que hacía? ponía la mano en el televisor y decía señor este yo lo reclamo para ti señor este yo lo reclamo para ti y el que la gente pensaba que porque cantaba vamos a matarnos dale sácala úsala que si yo te preguntaba para aquel tiempo cinco raperos que se fueran a convertir ¿te hubieras pensado en mí? difícilmente te hubieras pensado en mí eso es lo que yo creo de Bad Bunny de Anuel de todos creo que un día Dios los va a alcanzar como alcanzó mi vida yo lo creo como un día va a alcanzar la tuya hermano yo vamos a predicar un día juntos tú vas a ver en el nombre de Jesús tú vas a ser buen predicador también lo has dicho varias veces en conversaciones ¿sabes por qué? porque tú eres un hombre que le vas a decir como es tú sabes que yo siempre veo a Julito y yo me gozo con Julio porque cuando Julio se convirtió me dijeron ¿tú crees que Julio permanezca? yo le dije yo no sé si se va a permanecer yo sé que si permanece caliente ese caliente ese va a decir lo que Dios le mande decir lo que diga la Biblia o sea que yo entrevisté a Julio Voltio yo creo que uno de los podcast ya tragué increíble fue ese podcast la gente y te agradezco que fuiste tú que me conseguiste el contacto y fue increíble lo llamé hoy ya mañana estaba aquí y fue increíble y él vive desconectado completamente de todo de todo tiene una pick up señores Julio Voltio tiene una pick up humilde vino por ahí tranquilo no solamente Julio me gustaría que tú aunque ya tú te entrevistaste pero que tú vieras a Ale yo miraba a Ale ayer predicando tengo que entrevistarlo presencialmente porque lo hice en radio y fue así por Zoom no tú tienes que verlo es una cosa impresionante el cambio porque acuérdate que la gente alguna vez se olvida lo que eran esas gentes la gente se olvida lo que era Julio lo que era Ale y lo que Dios es capaz de hacer yo entrevisté a Yomo otro Boscotón es un entrevistón de siete pares y siempre que uno habla con Yomo demás está decir que sale tu tema tú fuiste el que descubriste a Yomo tú fuiste el que le diste la plataforma él él básicamente vive 100% agradecido de eso pero la vida de Yomo realmente ha sido una vida de tormentos Yomo ha tenido una vida bien complicada bien difícil y él dice yo todavía le soy leal a Héctor y yo le pregunté por qué él todavía no sigue los caminos del Señor ¿por qué tú no estás ahí? me dice tranquilo que en su momento creo que me explicó y me dijo él me dijo no lo que pasa es que yo estoy cubriendo la parte de acá y de cierta manera yo puedo especular es que no está listo todavía y que él entiende que le queda todavía por demostrar dentro del mundo secular eso soy yo no estoy en su cerebro por respeto muchísimo no sé si viste esa pedazo de la entrevista cuando habló de ti pero Yomo ¿qué tal tu relación con Yomo hoy? la comunicación ¿lo ves también en los caminos del Señor? Yomo es uno de los tipos más leales como él dice es uno de los tipos más leales que yo he conocido tenemos comunicación hace poco nos vimos y yo sé que él va a terminar acá miedo 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 no solamente él muchos muchos tienen miedo tienen el deseo tienen las ganas pero tienen miedo mira yo hablo con artistas que que me dicen mira esto yo no voy para la iglesia porque tengo miedo porque tengo miedo a que cuando vaya para la iglesia pasar frente por una oración y cuando pase frente por esa oración tengo miedo que me tiren una foto que la suban en las redes ya van a empezar a decir viste fulano está buscando de Dios ya todo es un revolú ya todo se va a virar muchos miedos muchos miedos estamos ante una generación que es bien difícil tratar de ocultar algo que está pasando en tu vida de momento te fuiste a correr para el morro y tú no grabaste pero te grabó medio mundo y ya todo el mundo sabe que estabas corriendo por el morro exacto de momento te fuiste a comer con tu esposa para un restaurante no quería que nadie lo supiera alguien sacó el celular te tiró una foto moluco estaba comiendo y hay tantos miedos ¿verdad? de estos muchachos pero yo sé que al igual que que pasó con conmigo con Farruko molio yo sé que también va a pasar con ella sácame de duda de algo este tengo dos dudas primero el escritor del alfa que es el hijo que le prometió el señor que de aquí a cuatro años él se iba a convertir y así como era hay mucha gente que como que pone tiempo y pues tuve una conversación con Ali Ali es un tipo obviamente pues conoce no como tú pero conoce la palabra y tiene biblia y coge clase bíblica y pues tiene temor y entonces de pues básicamente él dio sus puntos y dijo que mira mano lo que pasa es que puede decir cuatro años pero y si Dios no lo quiera él mañana se va o sea que no podemos ponerle tiempo a eso yo creo que eso es cuando primero Dios lo diga uno y dos o sea también yo creo que es parte de los miedos ponerle cuatro años no entiende como no como tú lo ves acuérdate que muchas veces pues estos muchachos es lo que te estoy diciendo miedo miedo entonces pero sin embargo ya tú sabes que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca de la abundancia del corazón habla la boca de lo más que tú tienes en tu corazón es lo que tu boca habla ya tú sabes que ese muchacho el alfa está diciendo que su corazón en su corazón hay un vacío que solamente lo llena a Dios y él dice de aquí a cuatro años ciertamente no eso lo decide Dios pero un tipo familiar un tipo muy bueno pero para que tú veas con su esposa con sus hijos pero sin embargo pero para que tú veas pero sin embargo dice en cuatro años yo termino ahí exacto porque quiere decir entonces que él sabe que ahí está la verdadera felicidad como te dije Molusco yo te digo esto no es un cuento de hadas yo no estoy aquí por una emoción no estoy aquí por tratar de convencer a nadie yo llevo 14 años yo a lo mejor yo quería convencer los primeros tres años y ya llevo 14 años tú crees que esto es una emoción 14 años estando aquí negándome a a la mejor época monetaria de la música ¿cierto o falso? cierto cientos de millones de dólares con algo tengo que haber chocado yo tengo que haber chocado con algo ¿y ese fue con eso? los profetas estos los profetas hay profetas y recientemente un profeta salió diciendo que un artista iba a caer a mí me estuvo un poco malo me incomodó no soy conocedor de la palabra estoy bien lejos de hacerlo pero como ser humano pensante y que tiene criterio pues no me gustó incluso Ali que es un tipo más conocedor que yo pues tampoco le gustó y mucha gente no le gustó no me tiene que gustar oye te di mi opinión porque lo hizo público te pregunto a ti porque realmente esto existe los profetas los profetas existen y siempre han existido lo único es que hoy en día pues tristemente había habido una excesiva ebullición ebullición de profetas pero ciertamente hay profetas y este profeta que habló ¿verdad? Dios lo ha usado para dar otras profecías yo lo conozco personalmente ¿verdad? no compartimos mucho pero sí Dios lo ha usado para hablar otras profecías pero la Biblia dice esto la Biblia dice que cuando el profeta habla si se cumple la palabra que el profeta dijo el profeta es de Dios si no se cumple pues entonces no es de Dios ciertamente yo sé que él ha dicho muchas profecías que se han cumplido por eso pues hay que esperar pero yo sé que Dios todavía usa profetas eso existe y está en la Biblia Larry Over también en los caminos del Señor Olmairi Farruko los otros días vi un meme que decía la compañía de Carbon Fiber Carbon Fiber de Farru Larry Over Olmairi Farruko los tres en esa misma compañía está Ankal las letras de Ankal demás está a decir todo el mundo sabe cómo son las letras de Ankal ahora qué va a pasar porque Ankal está bajo ese sello la Farru Larry Over y obviamente ya Olmairi no es parte de ese sello pero lo fue cómo uno trabaja eso bueno verdad hablando de de mi persona cuando yo me convertí cada cual pues verdad por su lado si por su lado uno hicieron firmaron con otro sello Gold Star Music yo se lo regalé a Cholo yo pues pienso que Laura Farruko pues todos esos artistas tendrán que que entonces buscar verdad nueva oportunidad o nuevo negocio como hicieron verdad mucha gente de la compañía de Gold Star Music así así Héctor gracias por estar conmigo gracias a ti yo me gozo yo quiero decirte que de las personas que más me gusta que me entrevisten ahora tú así que yo también me gozo verdad y sé que que Dios está tratando contigo también decirte la bienvenida a este canal de YouTube no había tenido la oportunidad todavía de anunciarlo oficialmente pero ya sí y quiero que me digas y que seas honesto tuvimos una conversación que quiero que la hagas pública porque yo creo que es como tú has crecido como ser humano como persona y como hombre de Dios y como has tenido la oportunidad de serme honesto ¿entiendes? yo le hice la invitación a Héctor Delgado para que sea parte de Molusco TV yo quiero cuando dije al principio que yo no le cierro las puertas a Dios en mis canales porque es la verdad y Dios lo sabe yo estoy bien tranquilo con eso y quería y quiero y va a pasar que los domingos aquí en Molusco TV Héctor Delgado va a tener su espacio ¿por qué? porque una de las razones cuando nos sentamos a diseñar lo que queríamos y lo que él quería porque básicamente el concepto es tuyo es que tú estabas buscando un lugar y yo también digamos por la misma línea de tú tienes tus plataformas pero ahí ya la gente está siguiendo los caminos de Dios Amén hay que ir a lugares donde realmente no hay hay que escuchen palabras y obviamente en este canal llega tanta gente que nosotros no tenemos ni idea nosotros que somos los dueños del canal nosotros no tenemos ni idea de la cantidad de gente que llega a Molusco TV y vas a tener tu espacio por Seasons de los domingos acá en Molusco TV y quiero darte la bienvenida oficialmente al canal no te doy la gracia yo te agradezco ¿sabes por qué? porque no todo el mundo le da un espacio a Dios porque acuérdate que no soy yo en ese podcast que se va a llamar Conocer a la Verdad donde vamos a tener testimonios impactantes gente que Dios sacó de ese mundo narcotráfico como al estruillo al indio unos testimonios impactantes no todo el mundo le da esa oportunidad a Dios y yo te felicito por eso y te doy las gracias te doy las gracias y vamos a estar aquí vamos a estar todos los domingos aquí con testimonios impactantes ya comenzamos ayer mismo estábamos grabando uno de los primeros programas y te doy gracias de verdad hay muchas vidas que necesitan escuchar de verdad lo que Dios hizo con estos hombres lo que hizo conmigo que también lo puedo hacer con ellos tú hubiste leído no estar en este canal de YouTube y me fuiste sumando ¿a quién es que lo cuente? no, no bueno si no quieres contarlo yo tranquilo yo lo sé y por eso es que vas a ser buen predicador te lo dije yo soy un libro abierto y volvemos yo fallo mucho y de mis fallos he aprendido y me encanta fallar porque aprendo seguro a no cometer los mismos errores todo el tiempo eso es una virtud pero claro pero también aquí obviamente distintos criterios somos seres humanos completamente distintos en carriles completamente distintos pero no yo también aprendo esas situaciones también Dios las permite para que yo aprenda porque la realidad es que ya es verdad que tú me das permiso tú me llamaste y me dijiste yo estuve a ley de decirte que no yo verdad había hablado con Molusco me siento con Molusco me dice vamos a hacer el programa que esto es y lo otro yo tengo esta idea y me dice vamos para adelante la cuestión es que pasan dos semanas y Molusco hizo un comentario de Adán y Eva y la cuestión es que chacho yo hice un comentario y salí por el techo chacho y de no yo no puedo estar ahí yo no puedo estar ahí la cuestión es que cuando digo que no puedo estar ahí mi esposa me dice papi pero vamos a orar vamos a orar vamos a ponerte a señalar al señor si esto no es de Dios veate Molusco tiene un montón de trabajo no te va a llamar nada si esto es de Dios él te va a llamar para el programa pasaron tres semanas casi un mes de momento tú me has dejado un mensaje y cuando yo escuché esa voz tuya sentí la voz de Dios que me dijo y cómo van a creer en mí si no hay nadie que les predique yo recuerdo que te llamé y te dije mira Molusco yo te tengo que ser bien sincero yo estaba por el techo contigo y yo en verdad en verdad te iba a llamar a decirte Molusco yo no voy a estar en tu canal por esto por esto por lo otro pero Dios me dijo que tiene que estar ahí y te dije recuerdo que te dije Molusco Dios tiene algo contigo Dios tiene algo contigo porque el yo estar en este canal con ese podcast es una directriz de Dios y Dios no no hace sesión de personas pero no es tan insistente con todo el mundo así que nada aquí estamos estamos ready papi bienvenido a Molusco TV así que pendiente de todo el mundo los domingos venimos con un podcast verdad muy profundo muy profundo verdad no solamente van a hacer entrevistas sino que vamos a estar viendo al lugar de los hechos por ejemplo pues ayer estaban entrevistando a Berto el Indio Berto el Indio fue un hombre que controló todo el área este Río Grande Fajardo para los tiempos de los 90 un hombre muy temido vamos a estar entrevistando a la gente de residencial gente que quizás le hizo daño en un momento wow el contenido va a estar increíble si no de verdad que va a ser algo bien bonito lo vamos a hacer también con Alex Trujillo lo vamos a hacer así que gracias gracias te digo gracias y vamos para adelante gracias a ti por tu honestidad en general tu honestidad para mi vale mucho y nada hemos tenido 1572 conversaciones la única que quería que hicieras pública fue la que hiciste ahora además no pero nada me llena me llena de orgullo que estés acá así que nada Héctor Legado Corillo Pocotón se la que hay papi yo te bendiga mucho estamos mucho yo te bendiga mucho y sabe que estamos aquí a la hora de siempre gracias cosas buenas siempre se la que hay y a ustedes gracias por siempre estar acá consumiendo mi contenido en Molusco TV suscríbete a este canal de YouTube seguimos creciendo seguimos metiendo contenido increíble para todos ustedes San Juan Puerto Rico para el mundo de bonita gracias a los